¿Qué es el Secretario de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz? Medios de comunicación, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. El Secretario de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz les dan la más cordial bienvenida a todos ustedes, Secretario. Gracias, gracias. Buenas noches, bienvenidos aquí para que platiquen un ratito con la prensa. Nos estaban esperando y ya también está toda la gente ya agradecida por ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bienvenido, gracias. Si arrancamos, por favor, le dicen en nombre de su medio la pregunta. Ponte de Buenas. Por favor. Hola chicos, buenas noches, muy bienvenidos a Veracruz. Mi nombre es Alex Villalbazo de Ponte de Buenas. Mi pregunta es, para ustedes, ¿qué significa ser presente en la fiesta más grande de Veracruz, que es el Carnaval? Un honor, un honor estar en el Carnaval de Veracruz. Este es un estado de la República Mexicana que para nosotros visitarlo siempre ha sido muy bonito, nos inspira. De aquí han salido músicos increíbles, buenos amigos además y un honor estar tocando en el Carnaval, uno de los carnavales más lindos de nuestro país. Muchísimos honrados con la ilusión de encontrarnos con nuestros fans, con la emoción de compartir la música, de poder hacer una noche increíble, que se quede como un sello en el alma. A eso venimos. Ya comer. También. Pues yo no podía dejar de comerme mi platillo favorito del mundo, que es el pámpano empapelado con la ropa santa. O a cuyo. Entonces ya le puse palomita a eso, ahora hay que ponerle palomita a tocar para todos los malditos pecadores que nos están esperando. Y como decía Abraham, amadeos, un gran honor cerrar este gran Carnaval. Yo tengo mucha familia aquí, mis ancestros vienen en la mitad de aquí de Veracruz, entonces para mí es bien bonito siempre vivir para acá. Me siento en casa. ¿Cuáles son tus proyectos chicos? Bueno, pues estamos haciendo una gira que sacamos, vamos a publicar un nuevo... Hace poco tiempo se han salido un par de sencillos ahí, hicimos un álbum de puras colaboraciones con artistas de todo el mundo. Es un álbum que queríamos compartir con distintos artistas. Hay una canción con Aitana, que es una artista española. De México está Ana Paola. Hicimos una canción con Asesino, con Nicole, que es una chica peruana. Y este disco está por publicar, se lo van a encontrar en su plataforma favorita muy pronto. Ya han salido tres sencillos. Y estamos contentos promocionando de una manera distinta, no estamos así... Afortunadamente hoy día esta banda nos permite no tener que salir como antes a promocionar un disco que era toda una odisea. Era lindo, pero bueno, ahora después de 20 años de construcción de esta banda, pues nos permite no tener que salir a hacer un plan de promoción, sino simplemente realizar el álbum y estar haciendo tocadas. Estamos haciendo conciertos en algunas partes de la República Mexicana, con bastante espacio para que puedan coexistir proyectos que tenemos ahorita, aparte. ¿Cuántos años de la artística lleva? Veinte años. Veinte años. ¿Algún disco que tenga en proyecto? Es lo que te estaba diciendo. Acaba de salir, va a salir en los próximos 15 días un álbum que ya se descubrieron de ahí, de sencillos, los cuales nuestros fans han estado muy contentos ya escuchándolo en las plataformas favoritas. ¿Qué número de producción de discográfica? Siete de estudio. Es nuestro... Sí, probablemente es nuestro disco sexto o séptimo de estudio. Pero tenemos como ya alrededor de 10 álbums que sean... hay álbums que son en vivo. Somos tan creativos. Somos tan creativos. Somos para los arquitectos aquí en el ese año. Y una pregunta, ¿qué esperan de la noche aquí en el puerto? ¿Cómo ven el concierto de hoy? ¿Cuáles son las encuestas? Pues es que la verdad nosotros cada lugar que visitamos nos preparamos mucho para ese encuentro con nuestros fans y se siente increíble que nuestros fans también se preparan para eso. El ritual de poderse maquillar, de poderse poner un outfit importante para esta noche a nosotros nos hace eso mucha ilusión. Y la verdad que la gira que arrancó este año en la Ciudad de México, en uno de los auditorios nacionales que hicimos, es una gira que es patea traseros. Es increíble para mover el esqueleto, para divertirse muchísimo. Nosotros nos dedicamos al entretenimiento, nos dedicamos a que la gente por dos horas olvide cualquier problema que tenga y entre en un... Nos volvemos en una máquina de diversión. Moderato es una máquina de diversión. ¿Están vigentes o las nuevas generaciones? ¿Cómo lo están logrando? Porque, digamos, la chavista los está escuchando, no los está escuchando, no los conoce. ¿Cómo se están ubicando ahí con las nuevas generaciones? El rock es atemporal. Para nosotros la música que nosotros hacemos, rock es atemporal. Nosotros somos unos músicos que hacemos lo que nos gusta y eso resuena en nuestros corazones y eso se comparte. A la fiesta de moderato son bienvenidos todos. No estamos tratando de llegarle a una generación o a la chaviza. Nosotros vamos a ser eternamente jóvenes. El rock and roll es la medicina que nos permite. Nosotros, yo tengo un padre que es músico y se sigue manteniendo igual que como tengo uso de razón desde que era un niño de verlo. Nuestra música no está dirigida a un solo, no tiene un master plan, alguien viendo cuál es el sector que hay que llegarle. La música nos tiene que gustar a nosotros. Como nos gusta mucho a nosotros, creo que va pasando de generación en generación. El rock and roll siempre ha sido así. Siempre va a haber alguien que descubra una banda como moderato, como metálica, como Guns N' Roses o lo que sea. El rock es atemporal. La música que nosotros hacemos, se trata de eso. Obviamente hay música que está mucho más en tendencia. Y a nosotros también nos gusta hacerle un pequeño guiño a ciertos géneros que nos gustan. Hemos jugado un poco con el urbano. En algún momento hicimos una canción con Karo G. Pero somos fieles a lo que a nosotros nos gusta hacer y va saliendo de una manera natural, orgánica y eso permite que nosotros nos podamos seguir comunicando. La música es nuestro lenguaje para podernos comunicar con la gente. ¿Cómo le llaman a eso? Solo dos preguntas más para irnos al concierto, por favor. ¿Cómo le llamamos al concierto? ¿El rock reggaetón como es? ¿No hay un género en eso que hace? Pues mira, para encontrar la música, obviamente hay un lugar donde están los géneros. A mí, en lo particular, y a mis compañeros, no me encanta etiquetarla, o sea, no podría decirte, yo escucho mucho tipo de música. Me encanta Agustín Lara, me siento feliz de estar aquí hoy día, de poder estar en un lugar como este. Hace rato estaba escuchando mientras me maquillaba en Veracruz. Yo estoy recién llegado de París, estuve, me encontré con Natalia Lagucal en París, ella ama este lugar y me ha compartido y me ha recomendado lugares para visitar y tal. Y bueno, es eso. Una más, por favor. ¿Hay un mensaje especial para los garacuzanos que van a disfrutar el show que volvieron esta noche? Que sigan valorando y estén conscientes del lugar tan hermoso que tienen para cuidarlo más, para poderlo hacer más bello, para que nosotros como músicos, siempre que tenemos la oportunidad de viajar a distintos lugares del mundo, les hablamos mucho de nuestro país y uno de los lugares que recomendamos siempre es Veracruz. El estado de Veracruz es uno de los más bellos que tenemos en México. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.